Bueno, hola a todos, en el día de hoy vamos a estrenar una nueva sección que se va a llamar 18 hoyos de preguntas la cual es un juego de preguntas sobre el deporte para que aprendan y entiendan un poco más el deporte en sí y la idea es así, son 18 preguntas las cuales están divididas en tres niveles nivel fácil medio, medio difícil y nivel alto y lo característico de este juego es que el formato de puntos es como el golf, o sea, el que menos hace es quien va a ganar a lo largo de este año van a ir participando distintos invitados los cuales al final, este juego va a tener un leaderboard anual y al final, el que menor puntaje haga va a ser quien gane y va a tener un premio para el sistema de puntos, como dije anteriormente, voy a usar el formato golf que quiere decir con esto, que cada pregunta va a tener un valor como en el golf de par, verde, águila y cada error van a ser bogies y doble bogies ahora lo voy a explicar un poquito mejor de la pregunta 1 a la 4, si contesta bien el participante obtendrá la suma de un par que eso equivale a cero puntos en caso de errar, tendrá la equivalencia a un bogie un punto más recordemos que la idea es que él gane quien menos hace y a partir de la pregunta número 5 ya podrá sumar un verde y si contesta bien la pregunta número 5 y 6 no tiene opciones a partir de la pregunta 7 tiene opciones si contesta bien sin opciones equivale a un verde y si contesta bien con opciones equivale a un par en caso de errar sin opciones es un bogie y en caso de errar con opciones doble bogie mismo formato para las preguntas del 13 a 18 nada más que acá al ser un poco más difícil si contesta bien sin opciones es un águila si contesta bien con opciones es un verde lo mismo para los errores contestando mal sin opciones es un bogie contestando mal sin opciones con opciones es doble bogie la idea es que como digo el que menos haga es quien gane se ha entendido bien el formato y bueno los dejo con el vídeo acá con maxi saldrago hola jose como andas como te ves para este reto se viene una rameada linda pero bueno vamos a todo tirate una predicción de score del día de hoy y hoy se vienen dos más o tres más bueno tranquilo o sea un día tranquilo digamos van a entrar el fach van a entrar el fach claro con el handicap ves bajo par no así que con las técnicas puede hacer algo si bueno bien bueno entonces vamos a arrancar con el con el test esto es 18 preguntas con maxi saldrago 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 y y y y y y Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un hoyo en uno? Bueno, este... Bueno, un hoyo en uno es meterle un tiro en un par tres. Bueno, un par cuatro, puede ser cualquiera de las dos, pero bien. Primera respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Con qué tipo de remeras se tiene que jugar al golf? Con chombas. Aunque se lo ha visto el taller o algún otro con una remerita ahí, sin cuellitos. O sea, una chomba sin cuellitos que ya va tirando más remeras, pero... Bueno, tercera pregunta. ¿Cuánto es el máximo de personas que pueden jugar en una línea? Cuatro personas. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el palo más corto de la bolsa sin contar el pat? Sesenta grados o bueno, podemos tener otro, lo podemos abrir más bien. Claro, bueno. Pero bueno. Perfecto, bien. La mayoría tiene sesenta grados. Sí, perfecto. Bueno, a partir de acá ya nos dejamos la chance de birdie. Estas dos preguntas son sin opciones. Si acertás, es equivalente a un birdie. Perfecto. La pregunta número cinco dice, nombrar dos obstáculos que se encuentran en la cancha. Bueno, un obstáculo podemos tener un banker y un hassle. Bien, perfecto. Ahí nos ponemos en... Entró el panter. Entró el panter. Pregunta número seis. ¿Qué palo se usa en el tiro de salida de los pares cuatro y cinco normalmente? Bueno, normalmente si la tienes más o menos dominada, el drive. Bien. Sabemos que se puede usar los hielos, pero... Obvio. Todo es el techo, todo es el techo. Sí, se utiliza el drive. Vamos con la pregunta número siete. Acá ya tenés opciones si querés, si no, no. Ok. La pregunta número siete dice, nombrar todos los tipos de palos. O sea, no hace falta que entremos en detalle, simplemente los palos. O sea, tipo de palo me quiere decir todos los grados y los hielos o así tipos de palos. No, tipo de palos. Wedge, hielos, madera, así tal. Bueno, tenemos primero el páter, digamos, que es lo que usamos en el green. Después tenemos los wedge, que es para tiros cortos. Después tenemos viejos, que podemos hacer tiros medianos y también ya podemos llegar a largos. Y tenemos híbridos y maderas de fairway. Y drive, que es el que usamos, bueno, para habitualmente salir para cuatro o para cinco. Impecable, perfecto. La pregunta número ocho dice, ¿dónde se creó el golf? Ay, simplemente dos. Tienes las opciones. Pero en este caso estoy seguro que no te conviene. Yo sé, o sea, yo sé que es Escocia mi madre, pero... Ay, creo que sí. Ay, estoy dudando una banda. Tranqui, tranqui. Tienes todo el tiempo del mundo, no hay problema. Bueno, vamos a tirar el puerro en este. Sí, así me te río, me mato. Escocia. Bien, bien era Escocia. Vamos, vamos, vamos. No sé por qué, estaba seguro que era Escocia, pero empezó a dudar Inglaterra, porque la mayoría del deporte se creó y... Es que, o sea, originalmente es de Escocia, pero la primera vez que se compitió fue en Inglaterra, por eso ahí la dudó. Bravo, güey, si yo tenía esa, estaba dudando. Pero era fácil, me damos a decir. Sí, era fácil, era fácil, no podía dudar ahí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las partes de un palo de golf? Bueno, aclaro, son tres, ¿cómo estás dividido, digamos, se entiende? Perfecto, fácil, fácil. Eh, tenemos el grip, la vara y la cabeza o la cara del paro. La siguiente pregunta es, ¿a qué major clasifica el abierto de la república o ahora es conocido como el visa open? Bueno, el visa open si ganas te da acceso al british open o al open. Perfecto. Vamos a la pregunta número 11, esta es de reglas, ojo, ¿no? Esta, la pregunta dice así. En un match play, el jugador está esperando para pegar su golpe en el banker. Accidentalmente, apoya el... En un match play, ajá. En un match play, el jugador está esperando para pegar su tiro en un banker. Accidentalmente, se apoya en el palo, tocando la arena en el palo, sabiendo que eso no se puede. ¿Cuál es la decisión? ¿Tienes la opción? Sí, me he pedido opciones. Estoy dudando mucho. El jugador tiene un golpe de multa, esa es la opción A. La opción B, el jugador pierde el hoyo. Opción C, no hay ningún tipo de penalización. Y la opción D, el jugador tiene que restablecer el light y jugar el tiro con un golpe de multa. En el primer gol del día... No, doble. A ver, creo que, o sea, como te digo, en un medal y en el match, vamos a suponer que es lo mismo, porque no sé, me has matado. La D, que el jugador repone el light y tiene un golpe de multa. Ojo, perdido, no puede ser, no puede ser, ojo, perdido. La D dice, el jugador repone el light y tiene un golpe de multa, ¿es así? Sí. No. No, no, apoya el palo, ¿no? Sí, o sea, lo hace accidentalmente, apoya el palo y lo hace accidentalmente. Pero se mueve la pelota. No, 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 apoya el palo nada más. Ah, no, es multa. No, no, no es multa. No tiene ningún tipo de penalización porque lo hace accidentalmente. Esa es la respuesta. No, no, le he rojo, le he rojo. Me mató. Bueno, no importa. Este, ahí tenemos el primer... Incidentalmente equipado. Venía bien en la calle. Pero bueno, no importa. Sí, boludo, es accidente, no entendí bien. Bueno, vamos a la pregunta número 12. Sabemos que el golf es un deporte olímpico desde hace un montón de años. Pero, ¿cuántas fueron las veces que se llevó a cabo? Ay, de golf. Bueno, ese. No, dan opciones, dan opciones de golf. ¿1, 3, 5 o 7? Que se llevó a cabo los Juegos Olímpicos. Sí, de golf. De golf. Sí. Fue de 1 y 3 no es. 5 o 7. 5. No, era 3. No, 2. Se volvió... El golf había sido una sola vez. Ya escuchamos, no. No, no sé qué te calles las tengo. No, no te calles con la verdad, boludo. Este, el golf había sido olímpico una sola vez y ahora volvió a ser olímpico en Río 2016. Ah, sí. Porque no, no. Ya, wow, ya, wow. Bueno, no importa, no pasa nada. Vamos, vamos, vamos. A partir de ahora... Esta pregunta es muy graciosa, pero... A partir de ahora, este... Cierra... Sí, perdón. Si acertás de una, equivale a un águila. Con opciones, un verde. ¿Bien? Vamos por el culo. ¿Cuál es el nombre real de Tiger Woods? No, no, no. Pará. Yo me decía el primero, dale. Bueno, sí. Si me decía el primero, te la... Te la hago, vale. No hay problema. Ay, para. Eldrick... O en... ¿Cómo es Eldrick? No sé. A ver, damos opciones y te lo saco. Ay, pero no quiero ir al águila. No, damos opciones. Charlie Woods, Erle Woods, Curtis Woods, o Eldrick Woods. Eldrick, la D, la D, la D, segurísimo. Ay, es que le iba pronunciar mal y le voy a viajar. Así que, por eso te doy opciones nomás, me aseguro el verde. No te preocupes. Dos patas, dos patas. Claro. Dos patas, sí, sí, puede. No. Bueno, otra pregunta de Reggas, ¿sí? Te cuento que soy un águila, pero mal. No importa, no pasa nada. Este... Tenemos, en este caso, tenemos dos jugadores. El jugador A y el B, que caen muy cerca en un mismo banco. El jugador B, pide al jugador A que marque la pelota porque está muy cerca. El jugador A va en la marca, levanta su pelota y el jugador B juega. Destruye completamente el light, hace un D-bot y de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el jugador A? El que ha pegado. No, 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 el que está por pegar ahora. El que tiene la pelota puede, tengo entendido que puede, digamos, acomodar y ponerlo. O sea, comer el banco. ¿Con multa o sin multa? No, no, sin nada. ¡Great Eagle! Ahí metimos un águila, esa era la respuesta. Claro, porque, digamos, él no tiene la culpa de que lo ha hecho un D-bot y ahí está su pelota. Claro, perfecto. Este, bien, respuesta correcta equivale a un águila. Vamos, gracias, gracias. Bien. Pregunta número 15. ¿Cuántas ediciones se jugaron de la Ryder Cup? Yo, dame opciones, desde 1900 y... 42, 44, 46 o 48. 42, 44, 46, 48. Cada dos. Cada dos. Ah, es tirada y tirada, 40 y... 46. No, 44. Ah, el 15 era un par 3 de 220 con agua. Doble boby, bien, no pasa nada. Acá, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el jugador más ganador en el PJ Tour? Aclaro, son dos, ¿sí? Son dos los que tienen la misma cantidad de títulos, que son 82, ¿bien? Sí, obviamente, es Tiger y el otro. Dan opciones porque el otro sí me lo sé, pero no me sale. Bueno, la vas a sacar sí o sí. La A es Byron Nelson y Ben Hogan. La B es Arnold Palmer y Jack Nicklaus. La C es Tiger Woods y Sam Nick. Y la D es Phil Mickelson y Tom Watson. Listo, Sam Smith y Tiger. No, no, no le iba a sacar nunca de una. No, bien usada la opción, porque esto es lento y nos pone dos veces a Tiger para complicarme un poco más. Últimas, dos preguntas. La pregunta número 17 dice, ¿quién ganó más veces el Arnold Palmer Invitational? Claro, tiene ocho victorias, el que más ganó, ¿no? Damos opciones, damos opciones. Bryson, Deshambeau, Phil Mickelson, Tiger o Rory McIlroy. Cody, ocho veces no lo ganó, no le pego. Deshambeau tampoco. Phil, ocho veces no lo ganó, no, Tiger, no sé. Sí, está bien bien. Sí, me ha hecho jugar mucho, pero era obvio. La última pregunta es, ¿cuántos agujeros tiene una pelota de golf? Hablo, hago un pequeño parate, acá la pelota de Estados Unidos, porque la pelota británica tiene más agujeros que la otra. Qué señor, a ver, me conviene tirar un número para no hacer doble. Bueno, pero por las opciones, capaz que la sacan, qué sé yo, tiene más chances. No, no sea así, no me hagas esa opción. No, está en voz, decide. No, quiero hacer doble. Se puede tirar la pileta y tirar cualquier cosa y capaz le pegarás, qué sé yo. A ver, 40. No, ¿cómo que 40? Son muchísimas más. No sé, boludo. ¿Cuántos son? ¿Cómo van a ser 40? Tienen un montón, son 330 ¡Qué! Claro, los acaban, o sea, me voy con el bogey Está bien, o sea, estrategia, pero... Pero, ¿cómo que 40? Tienen... No, no, qué sé yo, lo... ¿Sabés qué te he dicho? Dejame trozos de pelota y me puedo contar No, bueno, pero... Está bien, está bien, pero no... No terminamos más Bueno, Maxi, hasta acá llegamos, terminaste 3 menos, el líder por ahora Y ojo que ese número va a pelear hasta el final, así que nada Sí, sí ¿Qué te pareció el formato? Ahí, no, muy lindo, muy lindo, y bueno... Ah, faltó estudio No creo que haya faltado estudio, pero bueno, este... Son preguntas medio complicadas, las reglas son... Son difíciles Sí Pero bueno Bueno, está bien Eso es bueno que yo, pero bueno, estamos todo bien Está bien, está bien Bueno, llegamos al final del video Nos estaremos viendo en los próximos Les mando un saludo, un abrazo, nos vemos ¡Juemos! Adiós Bueno, ya una vez terminado el video, les muestro la tabla de posiciones que tiene a Maxi como puntero, obviamente por ser el primero Así que nada, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, la verdad que me resultó muy divertido hacerlo, y espero que ustedes también Como dije al principio Como dije al principio, este es el primero de muchos, es un formato que se va a venir a lo largo de todo el año, así que nada, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo, muchas gracias por el video, abrazo Chau 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 Chau